bienvenido gente a un nuevo vídeo pues aquí está el reve en 01 que pidió mi ciudad obro cielos que más así es compa la estaba pensando unirme al rally ya que pues a veces tengo problemas por unirme a los rally por eso me dice web porque ya no subes cuando le das en rally hace lo que pase si es quemado estampado es bueno creo que enseñe ok y pues ese es el problemita que traigo con con fin pues si ven ustedes que no subo a los compañeros pues si son quemados o estampan o de éste es por esa situación bueno pues el rey me dijo pero si me hacen de éste trata de bueno enseñar mis tropas eso ha sido raro ok ok pero quiero que vean que también les dan duro a los de fibro ahora si bien también van por ellos no nada más nosotros vamos a chingar nalguitas también viene la contra entonces a veces se gana y se pierde como todo juego y por aquí estamos nosotros para enseñarle pero hay muchos jugadores como el patrick que me dijo que no agua me sube no pasa nada si me quema o acá y pues ni modo yo antes subí el vídeo me valía verga pero tuve algunas bronquitas ahí y dije no pues vamos a ver qué pedo a ver qué pasa vamos a seguir el rollo a ver qué show pero creo que sepan ustedes porque no ha subido así la infantería le divino falange compa vino falange agradecido con el de arriba le pegó un buen hit el revés no le vamos a decir las tropas pero más o menos tiene una cantidad de entre o menos entre 20 millones de tropas más o menos por ahí entonces aguantó bien en el hit para que eliminara falange bro pero tiene buena armadura también lo cual es el porcentaje de t5 como te digo no me enseñan las tropas ni modo vamos a enseñar las tropas del rival nada más y pues yo sé que muchos pues dice bueno mames web o animado compa de lo que hay recuerda que va a estar subiendo visitó todo el tiempo y por eso andamos en otros gremios también ya que en otros gremios pues si hay pues ahí si hay que me dice web suelo te valga verga me entiendes entonces pero como te digo en fin también hay otros jugadores que le vale verga si enseño no enseño quiero que sepa eso también a dirás tú cuánto es el porcentaje un 80 más o menos un 20 por ciento es más privado a ver pues van por otro es que ese 10 era de noche ya raza era de muy noche ya le andan dando y un 3 porque sonó ahí pues que le están haciendo rally al compañar tropas yo creo que voy a enseñar tropas en los voy a ver voy a ver voy a pensarla también no sé si le gusta la raza que sube su vídeo cuando no me uno también apenas voy a ganar como les digo desde el cambio armadura ya alcanzó a ver aquí están los reales que le hicieron le vieran ese rally incide hace 20 minutos motivos no haciendo radio los compas y otros que quemaron necesario creo que lo expulsaron recuerden que si en fiel es quemado mayormente expulsan de ti te queman estando activo de expulsado porque según se recluta rally trap y cosas así pero no sé si estaba activo estaba inactivo loco creo que estaba activo pero ese es que es una regla de ese ya no me meto yo son reglas de fin y todo eso ya verás tú si te una recuerda que se está reclutando 35 líderes de rally y todo eso lo andamos con el p con pan el pan compa así a la cuentita está bastante aquí el nuevo rally no a 12 pero está haciendo un rally de caballería y pues todo hay que mirar 240 euros ojalá darle de buen hit el éxito guapos en el éxito tiene pocas tropas loco el miedo del éxito carnal el día 4 podemos ver qué peor o una buena buena loco dos buenísima la rata el chajazo A ver Leco, 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 leco No, compa No, malo Reino, leco, 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 leco La compa Si, si acaso ¿Qué salió, Majestive? No, mame, wey Ok, un minoncito ¿Qué salió? ¿Qué salió? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.